El restaurante Punto Trino fue reinaugurado la tarde de este domingo, 3 de septiembre, con la presencia de comensales, familiares y amigos del arquitecto Francisco Carreño. Durante la reinauguración, cortaron un listón el cual corrió a cargo del ingeniero Jaime Larrazábal para celebrar que después de más de 12 años de haber cerrado sus puertas, volverán a recibir a quienes buscan compartir espacios de convivencia con la familia. En entrevista con el propietario de Punto Trino, Francisco Carreño, indicó, con mi hermana Araceli, tomamos la decisión de abrir el restaurante nuevamente. Fueron meses de planearlo, pero decidimos que fuera este 3 de septiembre, dijo. Pues me siento muy contento, la verdad es que eso lo esperaba yo desde hace año y medio con mi hermana Araceli Carreño, que es la chef, la cocinera. Y pues ahora que nos decidimos abrirlo, que es hoy 3 de septiembre de 2023, pues quisimos darle un pequeño homenaje a todos nuestros amigos, porque para ellos va a ser este restaurante, porque para ellos vamos a trabajar y ojalá nos respondan todos los amigos que nos están viendo, porque es para ellos. Tenemos pues la bohemia, como les repito que esa se hacía el primer sábado de cada mes, ahora se va a hacer cada sábado de 6 a 11 y también les ofrecemos aquí en el espacio un área de juegos, un billar. En esta nueva etapa señaló, en la mañana para quienes gusten desayunar, estará la chilaquería y por la tarde mariscos, además de comida vegetariana durante todo el día. Los fines de semana, a partir de las 6 de la tarde, tendrán una bohemia. Agregó que la dirección para quienes no conocen el establecimiento es Camino Real a San Luis Beltrán 110, en la Agencia Municipal de Donají, en la ciudad de Oaxaca. Con la familia venimos hoy a degustar también en la comida, a probar el sazón de los platillos del turno vespertino, y pues estamos aquí contentos, hay un ambiente familiar, agradable, de mucha tranquilidad, el espacio siempre ha sido muy bonito y ahora está tomando una nueva vida. Por su parte, el ingeniero Jaime Larrazábal, amigo de Francisco Carreño, le deseó éxito en la nueva etapa a cargo del restaurante, ya que dijo, es un hombre trabajador y sabemos que le va a ir muy bien en el proyecto que emprende este día. Destacó que con su amigo y compadre, se encuentra trabajando también en la Asociación Civil por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca, en la que están analizando diferentes problemas en Oaxaca, tal como es la inseguridad. Esta tarde, nos encontramos en Punto Trino, integrantes de la Asociación Civil. Vamos a seguir trabajando para que se mejoren las cosas en Oaxaca. Concluyó. Pero el hecho de que él esté en una reinauguración, con un deseo de avanzar, de salir adelante, pues me da mucho gusto, lo felicito, pienso que es un esfuerzo legítimo, pienso que no es fácil, pero yo pienso que lo va a lograr. Me da mucho gusto ver tanta gente aquí que viene, son amigos de él, amigos de la familia, y eso le va a ayudar para que él construya una buena clientela, que ya la tiene de hace muchos años. Pero la verdad es lo menos que puedo decir es que le vaya muy bien, muchas felicidades, que esto sea un éxito. Muchos de nuestros asociados andan por acá y seguramente van a estar más a menudo acá. Lo importante del día de hoy es que le decíamos y que nosotros hagamos nuestra parte para que este negocio sea un negocio exitoso. Con información de Óscar García e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.